Infórmate aquí con Dexter Santiago. El extrazo del ejército acusado de la muerte de Delky Miguelina a Japport Concepción pidió perdón a sus familiares por considerar que lo ocurrido fue algo involuntario. Franklin Padilla Núñez dijo que se siente muy mal con la situación y que está muy agradecido con la familia de Japport Concepción, aunque sabe por el dolor que ellos están pasando. Yo estoy muy agradecido con ellos y les pido perdón, porque fue algo involuntario y yo sé por el dolor que ellos tienen que estar pasando, acotó Padilla Núñez a su salida del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tribunal apoderado para el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva presentada en su contra por la Fiscalía del Distrito Nacional, por homicidio involuntario. Asimismo, el juez José Alejandro Vargas aplazó para mañana jueves, a las 5 de la tarde, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del imputado, a fin de que el Ministerio Público analice una de las pruebas presentada por la defensa de Padilla Núñez, consistente en el testimonio de Yunairi Hernández Yúveres, persona que el imputado salió en su defensa cuando iba a ser asaltada. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.